El ministro de Economía Carlos Oliva anunció que en las próximas semanas se conocerán las primeras medidas para mejorar la competitividad del país. Lo que es importante y guía de la política económica es el aumento del PBI potencial, dijo. La gestión de la ministra Claudia Cooper dejó en el tintero, uno, nuevo arreglo institucional para fortalecer el Consejo Nacional de Competitividad. Se evaluaba hacerlo como proyecto especial tipo Panamericanos. Eso da autonomía y flexibilidad administrativa y financiera. Dos quick wins, trabajar los temas que identificó la misión del Banco Mundial, Doing Business, en términos de simplificación logística y garantías mobiliarias. Tres, aprobar el Plan Nacional de Competitividad vía decreto supremo para que haya compromiso por parte de los sectores y el propio presidente. Cuatro, que el plan incluya pocos temas. Hay poco tiempo hasta el 2021 y es un gobierno débil. Cinco, sectorizar el plan, es decir, impulsar sectores claves como forestal, acuicultura, agroexportación y turismo. No se recomienda pensar en soluciones transversales tipo una reforma laboral, políticamente inviable, loading. Cinco, Ч ¡Gracias!